Música Procedimiento para la calibración en distancia del instrumento ultrasonico FASOR que opera por arreglo de fase Previo a la calibración es necesario realizar el ajuste de algunos parámetros de operación Por ejemplo, hay que ajustar el valor del ángulo de refracción a 56 grados Porque es donde se obtiene la mejor respuesta Se debe ajustar el valor de la pierna presionando la tecla del lado izquierdo de la función Para que el equipo muestre los ecos de referencia correspondientes a las distancias de recorrido Se debe establecer un valor de ganancia digital Existe una regla que establece que se deben utilizar 7 decibeles por cada 16 cristales En este caso el transductor cuenta con 32 cristales Por eso debemos seleccionar 14 decibeles Es necesario hacer el cálculo de las leyes focales El equipo así lo requiere Mostrando esta calculadora de color rojo en la parte superior Para ello se presiona y se mantiene presionada la tecla HOME Debemos entrar al menú PART presionando la tecla que está por debajo de la función Y debemos también entrar al menú CAL presionando la tecla que está por debajo de la función En esta parte es donde se realizan los ajustes para llevar a cabo la calibración Se va a utilizar el bloque DSC Que nos proporciona dos distancias de recorrido de referencia De 1 y de 5 pulgadas Aplicamos acoplante Colocamos el transductor Debido a que la altura de las indicaciones rebasa la escala vertical Vamos a reducir el valor de la ganancia digital Acoplamos adecuadamente el transductor Y movemos hacia adelante y hacia atrás Hasta obtener Las indicaciones de mayor amplitud en la pantalla Se debe utilizar la función PROV DELAY Para ajustar la indicación correspondiente al recorrido menor Y la función VELOCIDAD Para ajustar la indicación correspondiente al recorrido mayor Es necesario que el equipo nos muestre En la caja de diálogo correspondiente al recorrido del ultrasonido Los valores reales de la distancia En primer lugar Presionamos la tecla del lado izquierdo de la función PROV DELAY Y ajustamos el valor A la distancia real Activamos la función INICIO DE LA COMPUERTA Y desplazamos la misma Hacia la indicación correspondiente al recorrido mayor Se debe ajustar el valor Con la función VELOCIDAD Presionando la tecla que se encuentra del lado izquierdo de la misma Y girando la perilla del lado derecho Vamos a regresar la compuerta A la indicación correspondiente al recorrido menor Se realiza el ajuste nuevamente Con la función PROV DELAY Se coloca la compuerta En la indicación correspondiente al recorrido mayor Y se ajusta nuevamente con la función VELOCIDAD Vamos a regresar la compuerta A la indicación correspondiente al recorrido menor Prácticamente el ajuste está concluido El equipo nos muestra una distancia de recorrido De una pulgada a una milésima Y una distancia de recorrido de 4 pulgadas a 999 milésimas Para completar la calibración Es necesario realizar el cálculo de las leyes focales Presionando la tecla HOME Y manteniendo presionada En este momento el equipo está calibrado Para la distancia de recorrido de 1 y de 5 pulgadas ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!